Como ya es tradicional, el último domingo del mes de noviembre, desde muy temprano los feligreses iniciaron su marcha, saliendo desde el sector del retén de agua fresca ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Punta Arenas, alrededor de las 8 de la mañana, con destino al monumento donde se encuentra el Centro Geográfico de Chile, distante 56 kilómetros de nuestra ciudad, donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. A pesar de la llovizna presente en la partida, no fue impedimento para que los más de 250 peregrinos que se reunieron para iniciar la caminata hicieran el recorrido de los más de 25 kilómetros que separan ambos puntos, todo motivado por la fe. Tras casi 6 horas de caminata, a su llegada los esperaban poco más de medio millar de fieles que llegaron también desde muy temprano, quienes se trasladaron en vehículos particulares y buses, hasta donde se encuentra la venerada imagen de la Virgen, en el cual los peregrinos y feligreses de las distintas comunidades parroquiales y de los establecimientos de iglesia mostraron su devoción por la Medalla Milagrosa, orando en conjunto. Posteriormente se dio inicio al oficio religioso a cargo de la máxima autoridad eclesial en Magallanes, el obispo Bernardo Bastres, quien junto con entregar el mensaje de unidad, reflexionó sobre la actualidad y pidió por Chile, sus autoridades y la comunidad en general. Fue una jornada de fe en torno a la oración, cuyo principal objetivo es un acto de fe y un homenaje a la Reina Madre de los cristianos.